Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Idainis Cruz y gracias por estar en nuestro canal websitepress.online. Hoy les traigo un videito bien interesante que los va a ayudar a buscar esas audiencias orgánicas que necesitan sus negocios y al mismo tiempo tener más ventas, más interacciones con los clientes y más clics, que es lo que necesitamos. Las páginas que les traigo hoy son para generar tráfico para Instagram y YouTube y son completamente gratis. Si te interesa el video, quédate conmigo hasta el final, pues te enseñaré qué debo hacer. Como siempre, un minutico para esas personas que se suscriben al canal, me siento muy, muy, muy agradecida por el apoyo. Siempre he querido ayudar a las personas, ya lo he dicho en otros videos, pues mediante esta plataforma he podido exponer mis ideas y así poder llegar a muchos de ustedes. Y pues nada, si aún no te has suscrito, te invito a que formes parte de este equipazo, pues yo me posaré cada día muchísimo más para traerte muy buen contenido para enseñarte con recursos completamente gratis. Pues nada, si estás preparado, empecemos. Bueno amigos, con ustedes de nuevo vamos a empezar con algo de teoría, pues si estás en este mundo de las redes sociales o marketing digital, debes haber oído en algún momento sobre hashtag y etiquetas en YouTube y en Instagram. Pero si eres de ese 1% que aún no tienes ni idea de lo que hablo, te voy a explicar brevemente lo que es cada cosa y vamos a empezar con el tutorial. Hashtag no es más que una expresión o palabra que se utiliza por los usuarios de las redes sociales como una herramienta de comunicación entre ellos y están precedidos por el signo numeral. Son usados para clasificar el contenido de las redes sociales, permitiendo así que haya mayor interacción con el contenido y poder segmentar la audiencia adecuada. Dicho esto, vamos a explicar qué serían las tags en YouTube. Ahora YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo, por lo tanto, optimizar esas palabras claves en los videos que subas es demasiado necesario para que tus videos no se pierdan en tu tanto contenido. Las etiquetas en YouTube son palabras y frases que se pueden incluir en la descripción de tus videos. Permiten que tanto los espectadores como la plataforma puedan saber cuál es el contenido de tus videos y además de ayudarte a conseguir una clasificación más alta dentro de la plataforma. La diferencia entre las etiquetas y los hashtags es que solo los hashtags son precedidos por el signo numeral, mientras que los tags en YouTube son solamente separados por coma. Dicho esto, les voy a enseñar las páginas de las cuales les estoy hablando para que todo sea muchísimo más fácil. Pues la primera página que les traigo se llama displaypoolpost.com. En esta página van a poder hacer muchísimas cosas. Primeramente pueden, sin registrarse ni nada, pueden venir aquí y buscar los hashtags que ustedes quieran. Por ejemplo, yo voy a buscar algo relacionado con mi cuenta de Instagram. Entonces voy a buscar algo sobre, por ejemplo, yo tengo muchos videos tutoriales sobre PowerPoint, cómo hacer diseños gráficos, animaciones, etcétera, en mi página de Instagram y en mi canal de YouTube. Por tanto, puse este hashtag a ver cuántos me generan. Bueno, pues nada. Aquí pueden ver todos los que me generan. Pueden hacerle ctrl-c, ctrl-v. El límite es 30 porque normalmente los tags permitidos en Instagram son hasta 30 y aquí también te aparece como la grafiquita de cuántos se usan y cuál sería más o menos el porcentaje de cada uno de ellos. Para que ustedes vean lo interesante que está esta herramienta. Otra cosa que les quería decir, si por alguna casualidad en vez de buscar algún hashtag, lo que ustedes simplemente quieren hacer es como que escanear su perfil y ahí mismo adentro hacer todos estos tipos de procesos, ponen aquí su cuenta de Instagram, por ejemplo, el mío es websitepress.online, le ponen el arroba adelante y cuando ustedes van a escanear el perfil les sale. Pero para llegar a la estación tienen que registrarte. Es completamente gratis, solo tienes que poner tu correo y tu contraseña y activar la cuenta en tu correo de email y te va a salir una página como esta. Hay algunos beneficios que tienes que, por supuesto, hacerte upgrade tu cuenta y hacerte pro, pero las que traen por defecto y que son gratis son bien buenas. Como por ejemplo, aquí te están enseñando los hashtags que tú utilizas, las vistas, tu gráfica de cómo ha ido tu Instagram. Ustedes pueden venir aquí y aquí pone, por ejemplo, como yo puse en el otro PowerPoint, porque voy a seguir con ese hashtag y ustedes pueden venir aquí y pueden ver, ok, ya está. Y ustedes pueden ver cuántos han sido los posts, el averaje de like, el averaje de comentarios y el usado en los perfiles. Aquí les da una descripción de cada cosa y el último tiempo usado, fíjense. Y aquí de cada uno de ellos y no solo de PowerPoint. Yo puse PowerPoint porque puse como tal ese, pero aquí ustedes pueden ver todos. Entonces, pueden poner otro. Por ejemplo, aquí también te salen los que están actualmente en tendencia en todo Instagram. No es de un tema en específico, sino en todo Instagram. Entonces, otra cosa que tiene esta página, como ustedes pueden ver en la pantalla, solamente te deja hacer cinco búsquedas con esa cuenta de correo. Es decir, que tú con otra cuenta de correo puedes hacer todas las cinco búsquedas mayas. Y ustedes pueden crear varias cuentas de correo y hacer cinco búsquedas en dependencia de lo que ustedes están buscando y descargar esas búsquedas para que ya las tengan ahí. Y vamos a ir a esta página, que también es para generar hashtags en Instagram. Aquí ustedes pueden insertar la palabra que ustedes quieran. Y pueden poner todo. Render online. Entonces, aquí voy a poner, por ejemplo, una palabra clave. Y aquí te salen todos los tags, todos los hashtags relacionados con PowerPoint. Simplemente le das a copiar hashtag. Ya está copiado. Y vas a algún post de Instagram que vayas a crear, por ejemplo. Y cuando vayas a subir un post, aquí en descripción, que pongas cualquier detalle que vayas a poner, le das Enter y simplemente le das Control-V. Y como pueden ver ahí, se copió todas las etiquetas del post ese que vas a subir relacionado con PowerPoint. Si no es sobre PowerPoint y es sobre cualquier otro tema, ustedes pueden poner aquí lo que ustedes quieran. Entonces, yo voy a poner aquí, por ejemplo, y vamos a generar. A ver qué nos trae. Como pueden ver, puse marketing digital y cuando me generó, me generó todos estos hashtags. Aquí te dicen que hay muchos más hashtags. Tú puedes venir aquí y ver, emprendedor. Aquí te salen como que los más relacionados con marketing digital. ¿Ves? Entonces, aquí te salen más relacionados que puedes Control-C, Control-V, copiarlos. Aquí también puedes hacer mil cosas. Poder ver la analítica de un hashtag, por ejemplo. Podemos poner, por ejemplo, PowerPoint. Ver la analítica de PowerPoint. Y como pueden ver aquí en esta gráfica, te sale cuáles son los hashtags de PowerPoint que más tienen como popularidad. Entonces, y esta página es completamente gratis. Aquí ya tenías que registrarte. La anterior tenías que registrarte y nada más te permitía cinco búsquedas de palabras claves, de hashtags. En esta puedes hacer todo lo que quieras porque es gratis. Y aquí también te enseña cuáles son los hashtags más populares hoy en día. Es decir, hoy en día cuáles son los 100 hashtags más populares del día. Y entonces aquí te lo va enseñando los de los últimos siete días, los de los últimos meses y todos los en general. Esta página está muy buena. A mí me gusta mucho. Se las recomiendo. Gratis completamente. Y pues nada. Aquí le va clasificando por, por ejemplo, light, food, music, art, animales, gatos, perros, etc. Como pueden ver, está bien completa. Trastéenla y cuando vayan a subir cualquier post a Instagram, que les pese a venir aquí y generar sus hashtags. Ver más o menos cuál sería la popularidad de cada uno de ellos y trabajar con eso para poder aumentar la audiencia en tu cuenta de Instagram, en los likes, en tus contenidos, los comentarios, etc. Ya hablado de esas dos páginas, vamos a ir a las páginas para generar tags en YouTube. En esta página como tal, vas a trabajar en cuanto a las palabras más utilizadas, las etiquetas más utilizadas en los videos de YouTube. Por ejemplo, vamos a poner aquí PowerPoint. Y aquí puedes buscar en un país en general o global. Vamos a poner global. Como pueden ver, esta parte de aquí no la pueden ver porque para eso ya tendrían que upgrade su cuenta. Pero no importa por qué. Porque esta página se carga por los que más volumen de búsqueda tiene al que menos volumen de búsqueda tiene. Entonces, ¿cuál sería el que más volumen de búsqueda tiene PowerPoint Tutorial? Ya el otro sería este y así sucesivamente. Entonces, lo que puedes hacer es señalarlos todos y exportarlos los 28. Si los quieres exportar para ya tenerlos ahí guardados. Si quieres usar esta cuenta para poder saber el volumen de cantidad de personas, el CPC, que es la cantidad de click que tiene esas palabras claves, y la cantidad de gente que la utiliza, puedes ungray la cuenta. Pero creo que no es necesario porque con la versión gráfica que tiene, al darse a entender que primero es el que más volumen de búsqueda tiene, tenemos. Ya con eso es suficiente. Lo mismo es para Instagram. Aquí también es para Instagram, Amazon, eBay, Play Store, Twitter y Google. En esta herramienta vamos a trabajarla en cuanto ya a los videos que están posicionados en Internet. Es decir, ya los videos que ya tienen una cierta cantidad de vistas que se han posicionado por sus etiquetas en Internet y en YouTube. Y entonces, solamente lo que vamos a hacer es cogerle esas etiquetas y copiarlas para nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir a YouTube y vamos a poner una palabra clave, por ejemplo, PowerPoint. Y vamos a venir aquí a filtrar. Vamos a poner este año, por supuesto. Y vamos a también poner por el número de visualizaciones. Este video que se subió hace cinco meses que trata sobre PowerPoint. Y tiene 1.8 millones de visualizaciones. ¿Qué vamos a hacer? Coger las tags de ese video. Vamos a abrir el video. Vamos a copiar URL que está aquí. Control C. Y vamos a venir a esa herramienta y vamos a introducir la URL aquí. Y vamos a darle a encontrar las etiquetas. Le ponemos que no somos un robot. Y él automáticamente nos va a generar las etiquetas que tiene ese video. Entonces, como pueden ver aquí, estos son todas las etiquetas que tiene ese video. La comedy, Stitch comedy y así sucesivamente. Entonces, lo único que tienen que hacer para copiar esas etiquetas es ponerla aquí en donde dice Doop Doop. Y ya vas a tener esas etiquetas copiadas. Entonces, ¿dónde vas a ir a ponerlas en YouTube? Vamos a ir a nuestro canal de YouTube. Vamos a seleccionar cualquier archivo. Yo no voy a completar todo, solamente es para enseñarles dónde los vamos a poner en un video en este sitio. Vamos a coger un video. Ya lo subimos. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir a poner esas tags? Es donde dice, baja aquí a donde dice Más opciones. Y donde dice Añadir una etiqueta. Ahí le das Control V y se copian todas las etiquetas que tenía ese otro video. Y ya, le das siguiente, siguiente y subes tu video. Bueno, sin más, espero que les haya ayudado el videito. Déjenme sus comentarios, compartan el video con algún amigo que tal vez necesite un tutorial de este tipo. Te invito nuevamente a que te suscribas al canal, suba contenido diario sobre diseño gráfico, ideas para diseñar, personalizar tus presentaciones, truquitos de internet que te servirán de ayuda en tus negocios, redes sociales, consejos útiles y estilos de vida. Muchísimas gracias por ver el video y los espero en un próximo. Bye, bye.